Hola, soy Álvaro Fuentes. Os presento hoy el Transant, este es un Mustang. Y bueno, estamos conduciendo este coche hoy aquí en Aljarama. Es un coche fantástico, como veis es el estilo americano de hacer carreras, donde lo que buscamos es más el espectáculo, más que el desarrollo tecnológico. Y bueno, este es un Mustang V8 con 450 caballos. Coche muy muy divertido de conducir porque tiene un neumático con mucha dimensión y la verdad es que derrapa bastante y hace una conducción muy espectacular. Para los pilotos es súper divertido, hemos estado dos días probando aquí los coches y yo como piloto la verdad es que estoy muy contento porque tiene mucha potencia, es un coche que te transmite muchas sensaciones y además da mucho espectáculo. La gente en las gradas se nota como ruge cuando pasamos porque derramamos mucho y es una conducción muy espectacular. Y después cuando tenemos otro coche cerca pues también se busca un poco el contacto, es un campeonato bastante agresivo y eso es lo que nos gusta a los pilotos, competir si podemos con igualdad de condiciones y buscar un poco que la habilidad del piloto sea lo determinante. Entonces eso es lo que estamos buscando con este tipo de coches y este tipo de campeonato en España que creo que es algo bastante novedoso. Bueno, soy Ricardo Magaña de Transamigo Racing, representante para España de la compañía. Transamigo Racing es una empresa española cuya misión es el desembarco en Europa desde España de esta categoría que hace más de 50 años que se desarrolla ya en Estados Unidos. Durante este primer año y parte de la temporada que viene lo que haremos es ir presentando nuestros coches, introduciéndolos en las competiciones que ya se organizan, tanto en Resistencia como en GTs, para que tanto afición como pilotos, equipos, gente del mundo del motor, conozca las prestaciones absolutamente distintas y apasionantes de este modelo, con el objetivo de en un corto plazo poder organizar un campeonato propio a nivel europeo, partiendo desde España, en esta categoría, para que todo el mundo pueda aficionados disfrutar tranquilamente. Aquí en Jalama estamos un poco de demostración para que todo el mundo conozca qué tipo de coche estamos hablando, las prestaciones motor, las prestaciones en pista, pero durante toda la temporada que viene se le podrá ver al coche, a nuestros diversos coches que ya están en Europa, pues compitiendo con otras categorías y en todo tipo de circuitos por Europa. Toda la información del proyecto y las características técnicas del coche las podéis encontrar en nuestra página web www.transameeuroraising.com donde podéis consultar y contactar con nosotros para cualquier información que necesitéis sobre las características del proyecto y las características comerciales de la competición. Esperamos que os haya gustado mucho todo lo que podáis ver, porque realmente verlo en pista es un auténtico espectáculo, este nuevo tipo, antiguo, nuevo antiguo tipo de conducción, porque lo que se trata es de retomar los orígenes de la conducción del deporte del motor. Nada, espero que os haya gustado.